Willy, ¿cuál fue tu época más exitosa? Bueno, este... Yo diría que... Yo hice el primer LP en Nueva York y no dijo nada. Hice el segundo, no dijo nada. Callao. Hice el tercero, pero yo seguía. Consistencia. La gente en Nueva York me decía, tú tienes mala suerte, porque ese disco es tan bueno, pero no dijo nada. Yo le decía, no, tengo buena suerte porque puedo grabar todos los años. Va a llegar un día que... Y entonces el primer número que yo pegué se llama La Cuesta de la Fama, que la escribió Meñique y la cantó Meñique. Esa fue primera. Y después, otro hit grande fue de Barrio Obrero a las 15. ¡Diablo! Es un palazo, eso lo conoce. Todavía se lo conoce todo el mundo. ¡Qui! De Barrio Obrero a las 15, un paso. Entonces, ahí fue que yo regresé a Puerto Rico y ya estaba bastante. Pero la orquesta empezó a expandirse en tener fanáticos. Cuando yo traje a Toledo, hay uno en Toledo y al otro, Rodillo Rivera, que se oye. Pues, pero después, cuando llegó Gilberto, llegó Tony Vega. Convotaron la pelota y lluvia. ¿Tú sabes? ¿Lluvia? ¿Tú qué caes? Yo estoy cantándola para que la gente no piense que yo no lo sé. No, 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 no. No, 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 no. El refugio está bueno. La otra vez también me sorprendí. Tienes que saberlo porque sonos en cantidad. No, claro. ¿Verdad? Y entonces... Yo programé una emisora de salsa del 2005 a 2007, Salsow, yo la programé. Y fue que yo te conocí. ¿Te acuerdas? Sí, yo te conocí allí. Sí. Te conocí allí varias veces. Muy bien. Sí. De todos los cantantes que ha tenido tu orquesta, y esto es una pregunta bien incómoda. ¿No puedo salir en este momento? No, Gilberto, no te salga, no te salga. Para que el hombre... No, no para que conteste bien. Yo no quiero coacción. No. Yo creo que esta artista es externa. Puede serlo en su momento honesto. Has tenido grandes cantantes dentro de orquesta, con muchos éxitos, cada cantante. Pero ¿cuál tú entiendes que ha sido el más versátil y el más que encajaba con tu sonido? Bueno, lo que pasa es que es una pregunta un poco difícil, porque yo te podría contestar, el mejor cantante que yo tuve, pues, cuando estaba Toledo y Guillo Rivera, esos eran los mejores, porque estaba esa temporada. Cuando vino Gilberto y Tony, esos fueron los mejores. pero acá, íntimamente, entre tú y yo, yo sé que he nacido el mejor, pero no lo puedo decir. Genial. Genial. Genial respuesta. Yo lo reconozco, pero que se quede aquí. Ahí se va a quedar. Ahí se va a quedar. Que se quede aquí. Es difícil responder. Yo, cuando elabore esa pregunta, yo dije, no, es verdad. No, no, ahora. Aquí también pregunté, y te dije, oye, venga, ¿qué estoy haciendo? Sí. ¿Cómo, descubré a Gilberto? ¿Cuál es la primera vez que lo escuchas? ¿Y cómo fue que se adaptó junto a Tony Vega a niveles de lo que hicieron? Obviamente se notaba, o sea, se notaba que estaban bien compenetrados, y obviamente ahí están los éxitos. O sea, los éxitos hablan de que realmente funcionó lo que, tu visión de unirlo a la orquesta. La primera vez que yo escuché a Gilberto fue con una orquesta que se llamaba La Grande. La Grande era así. La Questa era la grande. La Grande. De José Canales. Yo dije, tipo, cantaba bien. Yo puedo venir a la orquesta mía. Y entonces, pues, la primera vez que yo lo llamé, Gilberto sí, ha sido siempre un buen comerciante. Tú sabes. Y entonces yo tenía a Toledo, y a Guillo Rivera, y Gilberto me dijo, no, yo no voy para allá porque con esos dos tipos que tú tienes ahí. Así me dijo, quizás él no se acuerda, pero así me dijo. ¿Cómo te dijo? Con los dos tipos esos que tú tienes ahí, yo no voy a hacer nadie. Ok. ¿Tú sabes? Son dos grandes. Elí gente, ¿tú sabes? Pero después, la próxima vez que lo llamé, entonces vino. Eso fue en el 80. 80, 81, por ahí. Sí, sí, sí. En el 80. Y, pues, nada, este, tú no, no, no puedes, yo me pregunto, ¿quién es el mejor cantante que tú has tenido? Bueno, cuando estaba Primi Cruz, era Primi Cruz. Muy bien. Todavía sigue con la pregunta que da por vos. No, no lo dijiste que lo sueltas. No, 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 ya mismo va a soltarlo. Eso va, eso va. Ya mismo va a soltarlo. ¿Qué representaba para ti la orquesta de Willy Rosario en aquel momento? Mira, yo, yo te voy a decir la verdad. Yo he dicho esto muchas veces, lo voy a repetir. Cuando yo entré a la orquesta de Willy Rosario, yo sentí que estaba entrando a la universidad y al ejército a la vez. Era una especie de ROTC. Porque yo encontré en esa orquesta, número uno, musicalmente, y me sentí mucho más cómodo. Yo venía de una orquesta buenísima, que era la primerísima orquesta de toda mi livencia. Y yo allí prácticamente hice una pasantía de dos años y medio, que me divertí en cantidad y aprendí mucho también. Pero a pesar de que yo era muy fanático de la orquesta olivencia, yo sentía que había algo que no encajaba ahí. Y tuve la segunda oportunidad y sé que una guagua no pasa dos veces, pero a mí me pasó. Y cuando Willy me mandó a buscar por la segunda vez, dije, no, espérate. Esto es una señal, déjame montarme en esa guagua. Y a Tommy le vino de maravilla, porque ahí llega Frank y Ruy, a la orquesta de Tommy, que no tengo que contar lo que pasó ahí. Entonces, voy a trabajar con la orquesta de Willy. Las primeras noches, yo terminé un martes con Olivencia, en la fiesta patronal de Bayamón, y empecé el miércoles en la fiesta patronal de Bayamón con Willy. ¡Wow! Y cuando yo empecé a cantar, mi hermano, yo sentía que el barco que venía, que era la orquesta, yo sentía que yo no me escuchaba. Yo decía, esta orquesta es demasiado fuerte. Pero yo sentía que estaba muy cómodo. Que musicalmente, yo siempre he dicho que yo me gradué como cantante en esa orquesta. Además de que Willy me dio muchas oportunidades, por ejemplo, de cantar boleros, porque antes, tú sabes, los bailes duraban cuatro horas. Había que cantar boleros, y tú un poco. De vez en cuando se quedaba corto de un número o dos. Y me decía, Alberto, tráete algo que te guste a ti y vamos a grabarlo. Me sirvió mucho para yo escoger mi repertorio más adelante. Y musicalmente, era una escuela de disciplina. Nosotros ensayamos religiosamente todas las semanas. Y ahí conocí a Tony Vega, a quien yo lo había visto, pero no lo conocía personalmente. Y nos dimos cuenta que teníamos mucha afinidad personal y musicalmente. Entonces hicimos una buena dupla para la orquesta. Dos caballos para mí. Y la gente no lo creía, porque éramos dos cantantes de la misma orquesta, que nos llevábamos tan bien, porque nosotros cantenábamos juntos. Íbamos a los bailes juntos. Éramos roommates en los viajes. Hicimos una buena química que yo pienso que ayudó mucho también a la proyección de eso, porque ahí no había celos, no había nada. Entonces trabajábamos junto a las grabaciones. Y mi experiencia ahí fue espectacular. Sin esa experiencia, yo dudo que yo hubiera tenido una carrera más adelante. ¡Gracias!